Y ahora sí, momento de actividades culturales. Qué lindo cuando nos enteramos de una super agenda que nos tiene presentado, nos tiene preparado Maru con todo su equipo del gobierno de la provincia de Santa Fe. Bienvenida, Maru, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Yo siempre cuando vengo acá invitada, yo digo, Vicky se va a poner feliz con todo lo que tenemos. Porque le encanta, debo decir que te encuentro en cada uno de los eventos. Yo estoy de todos lados, a mí me encanta. Y además, creo que son actividades completamente motivadoras para toda la familia. Y eso no es un dato menor, porque a veces uno dice, bueno, sí, es para los chicos. Yo me divierto, la paso bomba, aprendo. Y de eso creo que se trata también un poco la influencia que tienen todos ustedes con tu equipo de la herramienta. Porque además, cuando pensamos en un evento, pensamos justamente en todo esto que decís. Desde poner sillas para las personas que tengan por ahí alguna movilidad reducida, o adultos, o personas mayores, o embarazadas. Desde el show musical para todas las edades, o para las personas por ahí un poco más grandes. Y el espacio de infancia siempre para los niños y las niñas. Cuando hay un evento cultural, siempre estamos atentos y atentas a que todas las edades puedan disfrutar de esto. Así que bueno, es eso que decís también, ¿no? Pero está pensado además. Claro, está pensado y además tenemos unos lugares que son de sueño. Tuve la posibilidad hace un poquito de tener algunos extranjeros acá en la Ciudad de Santa Fe. Me dicen, qué lugares espectaculares es esto, qué increíble. Ni hablar a la redonda, es como el gran lugar que la gente se enamora, por el parque, por todo. Pero los molinos son encantadores. Y tenemos actividades para este fin, así que ya mismo presta atención porque nos vamos a meter de lleno. En el marco de una femenina que pasó durante todo, creo que en marzo, estuvimos hablando del Día de la Memoria. Primero el Día de la Mujer, luego el Día de la Memoria. Así es. Y ahora se viene algo muy importante el domingo. Sí, vamos a cerrar el mes de la memoria de las mujeres y en este sentido, como decías antes, el equipo de La Redonda pensó y trabajó mucho para este evento que es el domingo 3 de abril. A partir de las 4 y media de la tarde en el jardín de La Redonda, que no es en el hemiciclo, que es atrás, sino al costado. Al costado, se va a observar en la presentación de un libro web, Mujeres en... perdón, vamos a leerlo bien para diciendo... En la Peña se llama Construyendo Memoria y es la presentación del libro web Nosotras en Libertad, que son mujeres expresas políticas en la época de la dictadura. Así que la verdad que es muy interesante. Peña, mujeres, mujeres con historia, que nos cuentan sus vivencias, que presentan su libro web, música. Van a estar la Feria de Emprendedores y Emprendedoras del Parque Federal, con un patio astronómico. El Espacio de las Infancias, que en esta fecha, Vicky, trabajamos también la memoria con las infancias. Desde el bordado de un pañuelo blanco de nuestras madres, con palabras, con frases que... Trabajar de manera didáctica también esto de construir nuestra memoria y la conciencia de lo que nos ha sucedido para que nunca más... Para que no pase nunca más, debemos enseñar y debemos mostrar lo que pasó en la historia a los más chicos. Y también qué bueno esto que tienen ustedes de enseñar desde lo lúdico y de transformar un momento, una situación completamente trágica, triste, en algo transformador. Es decir, esto no va a pasar más, ¿por qué? Porque ahora somos esta nueva sociedad. Pero ellas, las madres y las abuelas nos enseñaron a esa lucha, ¿no? De transformar la lucha y el dolor en amor, en conciencia, en... Digo, en no abandonar, no abandonar la lucha. Somos... son 30.400 los, las y les desaparecidos. Hace muy poquito en el Molino, junto a Derechos Humanos, Lucila Cuyol, junta a la Ministra de Género y Diversidad, Florencia Marinar o Nerea, que también es parte de ese equipo, acompañamos, esa es la palabra, acompañamos al archivo Travesti Trans de Santa Fe, porque fueron muchas las compañeras trans que fueron perseguidas, torturadas, desaparecidas y las sobrevivientes nos contaron su pesar, su vivir. Y la verdad es que no hacen más que esto, transformar lo que sucedió en lucha constante para que nunca más vuelva a suceder. Bueno, entonces este domingo es la cita en el Jardín de la Redonda, qué espacio hermoso para disfrutar. Y aparte, este clima otoñal, qué hermosura. Decime si no es divino, que estás con una camperita, que estás tomando algo que podés disfrutar. Además es un espacio súper seguro, que eso también lo recalco un montón. El Parque Federal es un espacio hermoso para disfrutar. Yo voy desde la mañana temprano en los sábados, son las 7 de la tarde y sigo ahí. Voy y renuevo el mate y deco, voy y renuevo el mate, me encanta. Bueno, entonces este domingo a las 4 y media de la tarde hasta las 19 horas, Peña construyendo memoria con la presentación del libro Nosotras en Libertad, Música, Comida, Espacio para las Infancias. Como debe ser. Así que cerrando un mes. Y el libro este luego después lo vamos a poder tener online para que la gente... Sí, porque es un libro web, así que sí, lo vamos a poder compartir. Con sus autoras, que bueno, la verdad es que son unas resilientes e incansables luchadoras por los derechos humanos. Qué bueno, me encanta. Bueno, y hablando también de La Redonda, hay muchas actividades, ¿no? Durante el año que se van a presentar. Sí, La Redonda, El Molino y todos los espacios culturales, Sabucay, Los Saleros, tienen una propuesta que se lanza ahora en abril que son los talleres culturales. Ay, qué buena fotografía. Movimiento, por ejemplo, Tai Chi, músicas caribeñas para bailar, circo, stop motion, dibujo técnico, industrial, va a haber en El Molino, dibujo para principiantes. Hay un montón. Sería innumerable y a veces confunde decir tantas palabras juntas. Así que los y las invitamos a ir a cada una de las redes sociales. Mi mamá me dice, pero no todos tienen redes sociales. Es verdad, o no manejan. Acérquense a los espacios culturales. Siempre hay alguien en El Molino, en La Redonda, en La Esquina Encendida, con el taller de reparaciones que comenzó hace muy poco, en Los Saleros, siempre hay alguien para informarlos, para anotarlos. Así que no se queden con la duda. Si no utilizan redes sociales, visítennos, llamen por teléfono, estamos a disposición. Siempre digo lo mismo, que el que no quiera, no vaya, pero que no sea porque no se enteró. Tal cual, que sepan. No, y además digo, primero y principal, para aclarar algo que es obvio, todos son gratuitos, ¿no? Que eso es muy importante. Con pase sanitario es la única condición. Me parece genial que eso así sea. Y a mí pasó, creo que el año pasado, que fuimos a cubrir a La Esquina Encendida, pasan estas cosas maravillosas. Una madre o un padre trabajando, haciendo la reparación de un mueble, y su hija haciendo partida, no me acuerdo qué deporte, al mismo tiempo en otro espacio. Así es. Digo, qué lindo esto, ¿no? De que por ahí, si tenés chicos en casa, estos trabajos o esta comunidad se puede hacer en equipo, ¿no? Y eso se trata. Claramente. Y también podemos reparar con nuestros hijos estos muebles, aprender el oficio o no, solamente una manera de llevarnos el banquito de nuestra abuela o de nuestra tía o tío, llevarlo, repararlo, aprender las técnicas de reparación y atesorar lo que nos gusta. Eso está buenísimo. Qué lindo. Y decirles, digamos, que también en el Ministerio de Cultura de la provincia, invitarlos, invitarlas a la plataforma web, el ministro Jorge León, hace muy poquito la lanzó a nuestra plataforma, es santafecultura.gov.ar. Ahí está toda la información compactada de Santa Fe, de la región y de toda la provincia. Buenísimo. Así que aprovechamos para comentarles, www.santafecultura.gov.ar, la gran plataforma web de cultura. Pero si no, los invitamos de a pie a cada uno de nuestros espacios. Muchas gracias, Maru. No, gracias a ustedes. Los esperamos.